Con motivo del aniversario de elegido Alfredo Vladimir Bonfil, las autoridades llevarán a cabo la Feria Clásica. A partir del 14 de febrero los bonfileños podrán disfrutar de las fiestas donde el delegado hizo el exhorto a toda la población, inclusive la de Benito Juárez. Por el aniversario de elegido Alfredo Bonfil, están organizando todo ya para las fiestas que empiezan el 14 de febrero, 14, 15 y 16 de febrero. El 16 de febrero es la coronación de nuestra reina y el 17 es el mero aniversario que es todo el día para Bonfil. Indicó que esta fiesta ha sido ya toda una tradición por lo que se espera que hay una buena respuesta por parte de la población. Dan comida a todo el pueblo, dan fiestas, palo en cebada, marrón, todo, todo empiezan ahí a ser lo que son las puestas pueblerinas de un ejido. Y ahora sí que están invitados todos los de aquí de Benito Juárez para que vayan a Bonfil a festejar, todos los que les gusten el grupo norteño, para que vayan a festejar con nosotros el aniversario de Alfredo Bonfil. El delegado del poblado añadió que han habido avances importantes donde el apoyo del gobernador del estado, Roberto Borja Angulo, ha sido de suma importancia para poder desarrollar programas en beneficio de la población. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión. Gracias por ver el video.